Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos un día más, una semana más aquí a El Pago de Desembry, un canal hecho pues solo para crack, como sois todos vosotros los que seguís día tras día, semana tras semana el canal. Ya sabéis que seguir el canal es totalmente gratuito, la suscripción con Amazon Prime también es gratuita y que podéis optar a muchos sorteos y regalos. Y bueno, hoy como hemos anunciado en redes sociales, vamos a hablar sobre el Real Beti Balompié, que para más señal el equipo de mi suegro, como ya os contaba ayer. Y lo vamos a hacer en la misma dinámica que hicimos hace un par de semanas con el Sevilla. Hablaremos de los años 80 y 90, bastante azaroso en la historia del conjunto verde y blanco. Y para ello pues repetimos experiencias con nuestro amigo, profesor y auténtico conocedor del fútbol sevillano, también del fútbol portugués, que ya lo veis ahí, un crack, José María Nolea, al que le damos las buenas tardes. Hola José María. ¿Qué tal? Buenas tardes, nada, muchas gracias por la presentación tan generosa como siempre y nada, con muchas ganas de participar y nada, decirte que me han ido encantando los programas que he ido viendo. Me encantó el del básquet de 3x3, la verdad que es súper didáctico, también el de los españoles en la NBA. La verdad que me gusta mucho cuando habláis de baloncesto, de NBA. Y nada, así que enhorabuena por el curry que te están metiendo. Bueno, intentamos traer siempre un dream team, como yo le digo, siempre gente, buena gente lo primero, eso lo primero, es el rasgo fundamental de todos vosotros y luego gente que aporta y que sabe muchísimo, ¿no? O sea, hay mucho más que yo en cada uno de los temas y bueno, tengo la suerte de contar con los amigos de la Miami para la NBA y para el baloncesto y contigo, porque esta ya es la tercera o la cuarta vez, con el robo que te hice el día del sorteo de la repesca, es la cuarta vez que estás por aquí y que evidentemente pues esto ya es tu casa, esto ya está más aquí que en tu propia casa. Pues sí, pues nada, pues encantado, la verdad que es genial. Vamos al lío y vamos con una novedad y es que el día de Sevilla me contaste previamente el once ideal, bueno, el once que tú habías elegido de esos jugadores. Entonces, yo voy a ciegas porque no lo he sabido y bueno, ya nos irás desvelando poco a poco. Si nos quieres contar un poco el sistema que utilizaríamos o si te parece vamos ya con la portería, lo que tú prefieras. Pues mira, la verdad que el hecho de no decirte lo verdad que surgió por las dudas que iba teniendo a la hora de hacerlo, la verdad que me ha costado bastante trabajo el cerrar el once porque los años ochenta y noventa pues yo creo que para el Betis está lleno de altibajos porque bueno, un equipo que en los años ochenta recién venía de ganar la Copa del Rey con jugadores convocados en los Mundiales, por ejemplo, tuvo también épocas pues más complicadas y al final pues bueno, llega la época de Lopera en la que llegan grandísimas estrellas del fútbol mundial al Betis, ¿no? De manera que incluso algunos jugadores que están en el once y jugadores que vienen al Betis y no cuajan pero son grandes estrellas del fútbol mundial y algunos pues bueno, incluso historia del fútbol, ¿no? Entonces no ha sido nada fácil. El sistema que he escogido pues es el portero con 4-3-3, con muchos zurdos, la verdad, en el equipo, queda descompensado, no hay manera, incluso alguna posición repetida, pero bueno, la cosa está para que nos hagamos una idea de que en los años ochenta y noventa pues el Betis tuvo alguna de las referencias más importantes de la Liga y de Europa e incluso del mundo. Y más allá de sistema y de elección de jugadores, al final y al cabo esto es un juego y que nadie se la tome mal ni mucho menos y al final y al cabo es una excusa para disfrutar y recordar a grandísimos jugadores, que lo ha habido un montón y nos pasa un poco como el del Sevilla, jugadores que han pasado por la entidad verde y blanca pero, y forman parte de la historia del fútbol, como ya recordábamos el otro día, Bertoni, Maradona, Prosineki, no significa que fueran los que más, mejor rendimiento le dieran, pero bueno, es una, como digo, una excusa y vamos a arrancar con el portero, a ver quién nos trae por ahí. El portero lo cambié hace diez minutos, ¿vale? Porque el portero tenía a Pedro Jaro, que hizo, pues bueno, creo que varias temporadas muy fuertes en el Betis, incluso fue Zamora en una temporada inconmensurable y era un guardameta que incluso peleó la titularidad del Real Madrid con Paco Bullo, o sea que hubo una temporada en la que yo diría que Jaro juega más que Bullo, pienso, la de Benito Floro, creo que tiene más recorrido y en el Betis la verdad que muy bien. Pero finalmente me he decidido por Esnaola, que es historia del fútbol español, uno de los jugadores del Betis con más partidos oficiales en el equipo, tuvo más de diez años, llegó procedente de la Real Sociedad en la temporada 1973-74, fue el gran héroe del triunfo de la Copa del Rey y bueno, se retira en el 84-85, pues para lo que era entonces el fútbol, pues se retiró bastante veterano y fue un jugador que lo jugó todo hasta su último año. Yo creo que siendo niño era un auténtico mito en la ciudad, en Nahola y bueno, yo creo que merece estar en esta posición. A lo largo de la semana hemos hablado de muchos guardametas, hoy mi amiga Cristina me hablaba de Diezma, que si metía Jaro tenía que meter a Diezma y yo creo que también hablamos de Pumpido, campeón del mundo, que bueno, no fue campeón del mundo vistiendo la camiseta del Betis, pero vino como campeón del mundo a Sevilla. Exactamente, como tú bien has dicho, Pedro Jaro, Zamora por ejemplo en la 94-95, Pumpido, campeón del mundo, Diezma, yo creo que todos los béticos recordarán aquella mítica eliminatoria con el Barcelona, que fue el héroe, y yo he tenido la oportunidad de hablar con él un par de veces y me parece un tipo estupendo. Y bueno, yo por mencionarte, evidentemente Tony Prats, que podría haber sido uno de esos candidatos, el portero ya clásico de finales de los 90 y que también le dio muy buen rendimiento al Betis, creo que lo tenía por aquí. Se me han perdido los datos del número de temporada y quién más por ahí. Y bueno, en los años 80, otro portero que también anduvo por ahí es Cervantes, que también estuvo tres temporadas. Pero sí, sí, está claro que al final el mito es Nahola, también por lo que significa la historia del Betis y sobre todo por aquella mítica tanda de penalti, aunque nos vamos un poquito atrás de esta horquilla, pero esa final del 77 de la Copa del Rey, al final marca evidentemente la elección. Sí, exactamente. Y yo creo que todavía le cogen los años 85 años, ya digo, muy buenos. Y seguimos en la defensa, ya digo, un poquito descompensada. Yo creo que no podía faltar Gordillo en este once, sobre todo hablando de los años 80 y 90, donde Gordillo estuvo muchísimas temporadas. O sea, Gordillo debuta en la 76-77 y todavía en la 94-95 juega en el Betis. Entre medio, pues un paso brillante por el Real Madrid. Sí, yo creo que igual que comentamos en el caso de Nahola, para lo que fue la época, o sea, Gordillo estiró mucho su carrera. De hecho, si pensamos en lo bien que lo hizo en el Real Madrid, ya el Real Madrid va a él veterano para lo que era entonces. Él va al Real Madrid con 27-28 años, que era una edad a la que se retiraban muchos jugadores por entonces. Y creo que Gordillo, tanto en la selección como en el Betis, como decimos en el Real Madrid, su regreso al Betis también, donde hizo buenas temporadas. Y finalmente se retiró en el Ecija. Yo creo que también le dio mucho mediatismo a ese equipo que por entonces estaba en segunda. Y nada, pues también otro mito. Por supuesto, incluso como tú bien dices, veterano, ya que ya venía un poco de vuelta y que la gente podía pensar, mira, este viene ya aquí de última, aquí a arrastrarse, entre comillas, y ni mucho menos, digo, unos años espectaculares. Como digo, ya con una edad, pues realmente ya bastante veterano. Gordillo entonces ocuparía la parte izquierda. Yo voy a ir mientras rellenando aquí los huecos. Sería en esa defensa de cuatro, iría Gordillo como lateral izquierdo. Y hemos dicho, vamos a meter aquí, mientras voy haciendo el puzzle. Hemos dicho defensa de cuatro, ¿verdad? Defensa de cuatro. Sí, pero bueno, ahora cuando te diga los nombres, pues va a ver que no ve manera de encajar por ahí. Bueno, al final el talento, tú sabes que se junta y se conoce, y se reconoce rápido. Pues nada, seguimos. Hablamos también de Juanito, creo que un central que también es súper interesante. Creo que Juanito, pues bueno, que se retiró a lo mejor hace quizás diez años, ¿no? Pero sería un central que ahora mismo estaría totalmente vigente. Un central muy fuerte, muy serio, que bueno, forma parte de la selección en la Eurocopa del 2004, en el Mundial 2006 y en la Eurocopa del 2008, que ganamos. De hecho, no sé, quizás el tercero o el cuarto central que tenía entonces la selección, pues fue 26 veces internacional. O sea, ya en una época en la que se juegan muchos partidos con la selección, es verdad que no es tantas veces internacional, pero sí con muchas convocatorias. Yo creo que intachable su carrera en el Real Betis, el Real Betis, pues es también campeón de la Copa del Rey con Serra Ferrer. Y bueno, muchos años en el Betis y una temporada en el Atlético de Madrid, donde fue campeón de la Europa League y dos cursos en el Valladolid. También un central súper interesante. Sí, además, en ese Mundial 2006 goleador, también metió un gol, que no muchos son los elegidos que pueden decir que ha metido un gol en el Mundial. Sí, sí, muy buen gol, un remate de cabeza, puede ser Reyes que lanza la falta lateral, muy bonito el gol. También en la posición de central, pues me he quedado con Biosca, que es un central muy talentoso, muy interesante. Me ha sorprendido cuando he visto su edad, porque es un tipo que es fácil verlo por Triana y la verdad, no le hacía yo los 70 años. Bueno, es muy buen conversador, si lo ves y le sacas temas de conversación, pues bueno, te suele hablar. Recuerdo de una vez que coincidimos, ya esto puede hacer a lo mejor 15 años o algo así, comprando pescaditos fritos y jugaba ese día el Betis contra el Real Madrid. Y entonces, claro, era bueno, ¿qué tal el partido? Y me hablaba del ambiente, de jugar en el Bernabéu, de jugar en el Vicente Calderón, que me dijo que había jugado más veces en el Vicente Calderón. Y nada, un central también histórico que estuvo presente. Te hablo ahora mismo de memoria, pero estuvo presente en el Mundial de 78, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tuvo el Betis en ese Mundial a dos jugadores y bueno, él fue titular de esa selección y yo creo que en un momento en el que el fútbol español estaba muy en los equipos vascos, en el Real Madrid, pues bueno, llegar a la selección pues era súper importante. Y complicado, realmente complicado, porque como tú bien dices, entre los grandes, Madrid y Barça y el fútbol vasco que estaba en su pick, en su tope, pues la verdad es que tenía mucho mérito y había que ser muy bueno y sin duda la elección de Víosca me parece súper acercada. Y el Atlético de Madrid estaba también en esa época también muy fuerte, o sea que la verdad que él pudiera meter cabeza en esa convocatoria, pues bueno, súper importante. Y para completar la defensa, que a ver cómo lo cuadra, es Robert Yarni. Y Robert Yarni es un caso de lo que fue también el Betis de Lopera, en el sentido de que en su época seguramente podía ser el lateral izquierdo más fuerte que podía haber en Europa. De hecho venía él de ese campeón de Liga con la Juventus, que aquí en Sevilla era fácil verlo con una gorra conmemorativa del campeonato de Liga que había ganado la Juventus. Y se hablaba entonces que esas gorras había sido del Piero, que las había diseñado y las había entregado a sus compañeros. Y él iba a los entrenamientos del Betis con la camiseta, con la gorra de la Juventus. Y Lopera, pues bueno, ficha yo creo que al mejor lateral que había en el mercado. Viene tres años súper buenos, la verdad que un crack. Creo que luego su carrera duró poco, ¿no? Porque si vemos que en el momento de mayor apogeo, que quizás fue su última temporada en el Betis, la 97-98, el Mundial del 98, pues ya sabemos lo bien que fue para Croacia. Y pocos años después ya él estaba jugando en segunda y pronto se retiró. O sea que yo creo que realmente donde lo vimos a su mejor nivel fue en el Betis. Yo creo que a lo largo de toda su carrera, ¿dónde mejor? En el Mundial y en el Betis. Sí, la verdad es que Jarni es una zurda de oro. Y bueno, tiene un currículum espectacular porque al final pasó por la Fiorentina primero, luego como dice la Juve. El fichaje es sorprendente en el Betis en cuanto a ese nivel. Y vamos a referir a varios otros jugadores que, con todo respeto evidentemente, sorprende cómo pueden acabar en el Betis. Que estaba en el top europeo y luego también su paso. Bueno, en un año muy convulso en el Real Madrid y luego, como tú dices, acabando en Las Palmas. Yo tengo la suerte de estar en contacto con él. Le mandaremos el vídeo, evidentemente, también por LinkedIn, ¿no? Que es una red social de trabajo y que se estila muchísimo. Y he hablado con él algunas veces. O sea que le haremos llegar el vídeo y con todo nuestro caño y nuestra admiración, evidentemente, para el grandísimo Croata. Que además marcó gol en el Mundial, también un gol muy importante a Alemania, en cuartos. Y que le atascultó a Croacia al tercer puesto. Yo la verdad que, bueno, siempre he sido un amante del fútbol y yo era otra época, ¿no? Ahora cualquiera puede ver cualquier partido que quiera, pero de tener controlado a Yarni en el calcio, a verlo fichando por el Betis, viendo sus partidos, viéndolo entrenar, tener su autógrafo. O sea, era increíble tenerlo allí. Por eso comento el tema de la gorra de la Juve, ¿no? Sí. Que era, o sea, imagínate ahora, ¿no? Ir un jugador a entrenar con la gorra de otro equipo, ¿no? Pues era otra cosa, ¿no? Y la verdad que un auténtico, un auténtico crack. A ver si el día que consiga traerlo, pues ese día te avisaré y charlamos con él. Han pasado un rato, como algún que otro crack que está por ahí también a expensas de traerlo y bueno, yo creo que para nosotros volveremos un poco a nuestra niña, a nuestra infancia y estaremos acá todos muy buenos. Bueno, yo mientras que tú vas hablando, yo estoy intentando hacer aquí cabriolas con el sistema para intentar ubicarlo, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo aquí en el segundo plano para luego finalmente enseñarlo. Pero bueno, estoy montando el puzzle mientras tú me vas contando. Bueno, esta sería un poco tu defensa, ¿no? No sé, serían los cuatro titulares. Eso es. Yo, por mencionar, porque queda de constancia evidentemente, otros jugadores que tomaron parte de la defensa, pues yo me he hecho mis deberes también. Jugadores como Calleja, como Peruana, el Uruguayo. Vizcocho, por ejemplo, que también es otro mito de los años 80. Julio, el malogrado Trifón Ivanov, por ejemplo. Jugó poco, pero se recuerda mucho. Sí. Yo con Julio, por ejemplo, he podido jugar a Fútbol 7 con un equipo, un compañero mío que también jugó en el Betis, Juan Camacho. Hicimos un equipillo y él me, no sé, supongo que estará bastante arrepentido de haberme fichado para el equipo. Y qué clase tiene Julio. La verdad que la sigue teniendo. Sí, sí, sí. La verdad que también muy buena defensa. No hemos comentado, yo creo que también para mí fue increíble de ver los partidos en River, de ver la Copa América, de ver el Mundial, cuando el Betis ficha a Ayala, un central que el Betis no da el resultado que se esperaba. Yo creo que junto a Gamarra, pues una pareja histórica en los Mundiales y ver aquí a Ayala también. El autógrafo de Ayala también me hizo especial ilusión. Pues por eso, las madrugadas viendo en Canal Plus la Liga Argentina y tenerlo luego aquí es que no me lo creía, la verdad. Sí, ese tipo de jugadores que hemos dicho que, bueno, que pasan por el club sin tener una repercusión, pero sí traen una fama bastante grande y una carrera bastante dilatada. Yo también me tenía por aquí apuntado gente, que también hablamos de ellos, como Hacivelli, por ejemplo, que lo tuvimos ahí en cuarentena. Vidakovic, por ejemplo, otro grandísimo Líbero, una figura que se estira ya bastante poco, pero Risto Vidakovic, pues sin duda también es muy recordado. Yo creo que dos jugadores que comentas, también muy modernos, yo creo que eran dos jugadores adelantados para lo que eran los tiempos que vivieron. O sea, dos defensas con buen manejo, con conducción, con mucha inteligencia. La verdad que sí, también. Yo creo que Hacivelli hubiera merecido estar en el once y, bueno, quizás si lo volviera a hacer, hubiera metido a Hacivelli seguramente, pero bueno, ya había un momento que había que cortar. Tampoco ha puesto ningún cojo en el equipo. No, no. Como digo, yo me había apuntado por aquí también a otros jugadores, evidentemente Juan Merino, Juan Ureña, otro grandísimo central, y gente que llegaba con ciertos currículos, pues como solo Zabal, por ejemplo, que también pasó en el Betis, Filipescu, el rumano, por ejemplo, Roberto Ríos, Olías, que también lo hizo muy bien en el Betis, y bueno, un largo etcétera de jugadores. Que eso es bueno, ¿no? Quiere decir que el que haya mucho donde elegir es señal de que hay mucho talento y que cosas buenas han aportado, ¿no? Porque si no, pues si fuera muy fácil, pues nada, no haríamos ni programa, porque sería A, B y C. Pues sí. Bueno, pues para el centro del campo, vamos a ver, el primero que elijo es Julio Cardeñosa, también un mito, yo creo que un talento que ahora también tendría su lugar en el fútbol. Vino al Betis procedente del Valladolid, se habla de que quizá hubiera podido fichar por el Sevilla, pero finalmente ficha por el Real Betis, es campeón de Copa también, y al final, en los años 80, también tiene unas cuantas temporadas interesantes, la 81-82, pues todavía marca 11 goles, 8 en la 82-83, fue al Mundial del 70, fue a la Eurocopa del 80, y como comentábamos... 78, el famoso 78, ¿no? El famoso gol de Cardeñosa. Sí, bueno, yo creo que se ha hecho sangre... Ahora se había hecho viral. Ahora se había hecho viral. Sí, pero bueno, yo la verdad que había vivido con ese recuerdo, antes de ver la imagen, y yo veo el gol, bueno, tampoco me parece a mí el... No sé, yo creo que hemos vivido fallos mucho más escandalosos, ¿eh? Es engañosa la fama con lo que es la jugada en sí, la verdad, pienso. Es injusta, y tremendamente injusta con el jugador y con la persona, eso lo tengo clarísimo, porque se hizo un escarnio exagerado, yo recomiendo, porque también tiene la suerte que a través de LinkedIn te conocerá a Alejandro del Mas, que es un grandísimo periodista, y él le hizo hace poco, bueno, no sé si hace poco, hace poco él la posteó, en una entrevista que le hizo a Cardeñosa, y habla un poco de esos tiempos, y te das cuenta de la crueldad con la que nos vamos a englobar todos, pudimos tratar a la persona, y sobre todo al personaje, perdón, al personaje y también, sobre todo a la persona, de Julio Cardeñosa, tremendamente injusto, con su grandísima carrera y su tremenda calidad. Sí, y yo creo que un hombre de fútbol, que... Esto que comentas, ¿no? Muy interesantes las entrevistas siempre que le han hecho, y bueno, como decía, ¿no? Yo creo que un futbolista que estaría vigente, ahora mismo también, y un talento. También en el centro del campo, un jugador, pues, muy distinto a Cardeñosa, pero que en el Betis triunfó. Es además uno de los jugadores con más partidos, la historia del Real Betis. Este, tras negociaciones con mi amiga Cristina, pues, bueno, ha entrado en el once, pero bueno, la verdad que merece la pena. Además un jugador que tenía más... bastante más técnica de lo que parecía. Es Juanjo Cañas. Yo creo que es un jugador, igual que comentábamos la semana pasada o en el anterior programa, hablando de Rafa Paz, ¿no? Que era un jugador que engañaba. O sea, Cañas yo creo que era un jugador que podía destacar por su fútbol físico, por su intensidad, por su constancia, pero era un jugador también muy interesante, muy inteligente, que en momentos decisivos para el Betis siempre estuvo ahí, marcó goles importantes, o sea, no era un tipo de 15 goles por año, pero marcó goles importantes y también fue campeón de la Copa del Rey con Serra Ferrer y bueno, muy importante también. Hombre, 15 temporadas, yo lo tenía por aquí el dato, 15 temporadas, 324 partidos. Es decir, que no ha entrado en cualquiera. No, no. Sí es cierto que, bueno, yo creo que se retira en la última temporada, la 2005-2006, ya con 33-34 años y bueno, quizás un jugador que nos tiró mucho su carrera, ¿no? en este sentido. Y para el centro del campo también, yo creo que un fichaje icónico para lo que era el Betis en aquella época, creo que Denilson era el jugador que todos los equipos del mundo querían fichar y lo fichó el Betis. Denilson vino al Betis. Nosotros recordamos siempre mucho lo que fue el Mundialito de Francia previo al Mundial del 98, pero hay una Copa América en el 97 que es maravillosa, en la que Brasil va con un equipo que es el que hubiera llevado a Francia, con la diferencia de que al Mundial de Francia no va Romario, va Bebeto, porque Romario finalmente se lesiona. En el 97, Romario estaba a un nivel increíble, o sea, en el 98 hubiéramos disfrutado de un Mundial tremendo. Yo creo que Bebeto fue el contrapunto de Ronaldo, pero con Romario yo creo que hubiera sido todavía más increíble y en esa Copa América gana Brasil en un partido en el que Denilson da las tres asistencias del triunfo de Brasil. Lo revienta en el Mundialito, en el Mundial también Denilson juega bastante y al final el equipo que lo ficha es el Real Betis. En el Real Betis, creo que tiene altibajos, pero en el fondo siempre fue un jugador valiente, siempre fue el jugador que se esperaba. Yo creo que en el campo del Betis la banda, el campo se reformó, el campo se reformó de manera que la parte nueva estaba en la banda izquierda, digamos, y la parte antigua la banda derecha. Entonces, la banda izquierda se veía como más grande. La distancia entre la línea de fondo y la grada era más grande, tenía ese efecto. Y era increíble ver a Denilson hacer las bicicletas con tanta amplitud. A mí siempre me daba el efecto en el efecto óptico de que era más grande esa banda, de que el campo estaba descompensado. Y qué valiente, que a mí me encantaba, aunque es verdad que la sensación que quedó no fue la del jugador determinante, que siguió yendo a la selección. Todavía en 2002 fue campeón del mundo, jugó bastantes partidos siempre con la selección y en su última temporada, digamos, completa con el Betis, ya jugando poquito, fue campeón de Copa también. Sí, sí, no, jugador. Claro, también, evidentemente, el poderío económico de Lopera, que me contarás cómo ha quedado un poco en el imaginario del betisismo y como un salvador o como no hubo el presidente, pero realmente el poderío económico que le inyecta a Lopera, poder acometer fichajes como el de Jarni, como el de Finivi y este de Denilson, que se lo quita, se lo virla a los grandes, porque al fin y al cabo Denilson era la gran perla brasileña que todavía estaba en Brasil y cómo es capaz de, económicamente, convencer y traer a un jugador a jugar en el Betis, por delante del Madrid, del Barcelona, de cualquier otro equipo grande europeo. ¿No ha pasado? Sí. Yo, la verdad, que no puedo entrar a valorar a Lopera, o sea, yo creo que no estamos preparados para eso. Yo creo que es un personaje como personaje, ¿vale? Sí, digamos, los más medias le han disculpado a Jesús Gil todo, o sea, y cuando digo todo me refiero, o sea, es a las peores cosas que pueda haber en el mundo serán perdonadas a Jesús Gil. No entiendo del todo la mala prensa de Lopera de manera unánime, ¿vale? Yo creo que es un personaje que hay que analizar con lo que es, yo creo que las ruedas de prensa, las intervenciones, yo creo que hay que interpretarlas como una performance continua, la realidad, bueno, con otros jugadores que comentaremos ahora, yo creo que el Betis lucha de igual a igual por fichaje con el Barcelona, con el Real Madrid, le quita jugadores a estos equipos en una época en la que si nos ponemos a hablar de quiénes eran los presidentes de los equipos de fútbol, pues bueno, yo creo que la figura de Lopera en lo que era su época, bueno, tampoco sale tan mal. yo creo que fue una figura que siempre dividió, que en las épocas de esplendor, pues bueno, todo el mundo lo apoyó, pero luego cuando vinieron las cosas malas dividió mucho. Yo creo que aquí en Sevilla se hablaba mucho de, por un lado, una frase que era el Betis va a ser lo que Lopera quiera, que es una manera en la que Serra Ferrer presionó a Lopera cuando el equipo estaba en Champions y parecía ahí que podía dar el salto definitivo o también otra frase que se decía mucho que era lo que diga Don Manuel, que era cuando por ejemplo Lopera pues decide que los partidos del Betis no se van a televisar y que el que quiera en el momento de la explosión de la Liga de las Estrellas y de los pay-per-view y de que por primera vez todos los partidos se televisan y eso lo decían béticos y personas que trabajaban, yo creo que fue una persona a la que en muchas ocasiones se le perdió las formas pero que es historia del Betis claramente y también un poco puesto en contexto de lo que fueron los años 90 es decir ese tipo de personajes entre comillas los de personajes con esos presidentes con Gil con no sé López Ossán Ramón Mendoza Caneda gente pues muy no sé que de Guay le he perdido un poco la boca que esa declaración altisonante eso era muy típico eso a lo mejor puesto en 2021 la gente se puede asustar claro yo no quiero no quiero que se me tome como que estoy defendiendo a los peras pero quiero decir que si recordamos con cariño a Jesús Gil pues entonces yo creo que el listón lo no sé lo hemos puesto a un nivel donde cabe prácticamente todo pues te digo que he puesto en el contexto de la época digo no más que nada por si tú percibías que se había quedado con la parte final no tan positiva o no tan vamos a decir con tanto esplendor o si había prevalecido un poco el recuerdo de esta época que yo la recuerdo dorada es por lo que te digo porque al final enfrentaba económicamente se podía enfrentar a cualquier equipo grande para cometer cualquier fichaje claro yo creo que sí perdona yo creo que en el centro del campo bueno un jugador que comentaba que no ha entrado como por ejemplo Finidi Oshano un jugador que a mí me encanta una debilidad que tengo también Reyes un centrocampista increíble la verdad que mucho también que nos hemos dejado fuera en redes sociales también a través de Twitter ayer cuando ya anunciamos un poco el programa y tal ya algunos ponían algunos nombres y muchos no eran pocos los que pedían a Parra sí, sí Parra sí también un crack que consigue algo que muy pocos jugadores que es jugar tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid Parra también quizá una carrera yo a mí me gusta mucho yo creo que lo comentamos en un programa a mí me encanta que los cracks alarguen su carrera todo lo que puedan o sea a mí me vuelve loco ver un jugador de 38 39 años alargando su carrera lo que puede y Parra es un caso contrario yo creo que también se retiró estando él en un momento bueno de fútbol y también Parra ha estado cerca de estar en el once que tiene muchísima calidad yo por mencionar jugadores por un lado de los 80 que al fin y al cabo hacemos como dos divisiones un poco más ochenteros jugadores incluso internacionales como la banda por ejemplo como tú habías dicho Ortega Reyes también lo han mencionado Gabino Gail otro centrocampista de calidad también pasó por el Betis Ramón María Calderet que es otro que evidentemente con la suerte de conocerle es un tipazo y una persona Vilek un día hablamos de él Vilek muchísimas clases el checo incluso jugadores como Perdomo o Tarramo que bueno fueron importantes a nivel internacional pero que en el Betis evidentemente no brillaron mucho y luego ya en esta época era Lopera podemos decir o era Serra Ferrer el que hablaremos luego evidentemente también nos pedían por redes sociales a Alexis a hablar de estos sí claro es que hay muchos la suerte o la de Gracias Ernest en este caso es elegir entre tantísimos la verdad que sí Stosic yo creo que también un representante del Gran Estrella Roja Alexis también un auténtico crack la semana pasada bueno la última semana en la que yo he estado con salud ¿vale? antes del confinamiento vi en una terraza tanto Alexis como Stosic y y la verdad me contuve porque iba y ellos que se notaba que estaban hablando no sé de un tema pero fue espectacular la verdad que se mantiene se mantiene pero ellos están en la dirección deportiva creo ¿no? si mal no recuerdo no no lo sé no lo sé pero vamos se notaba que sí estaban seguros no sé si ahora siguen es que yo los veo en una cafetería que dan ganas de tirarse a abrazarlos te imaginas que nos lo encontramos en la cafetería esta que va por nosotros cuando nos tenemos la mesa de al lado estamos todavía todavía allí compramos la cafetería nos la secuestramos madre mía qué lujo sí son muchos mucha calidad muchos nombres hemos dejado un montón atrás también ahí bueno Benjamín Ito Márquez ¿no? jugadores que han pasado por el Betis de muchísima calidad pero bueno no tenemos que ir a dar unos pocos y bueno te voy a leer también por aquí que hay algunos comentarios que nos dice por ejemplo nuestro amigo Brian Plan dice gracias por transportarnos a esos años estamos haciendo sentir a la gente un poquito más joven durante este ratito aquí en el Padre Red Sembray y también mira un piropo que te echan dice alucinando con todo lo que sabe tu invitado del Betis aquí hay que venir con los de derecho si no estás nominado estás nominado un gusto tenerte aquí siempre y disfrutar un poquito del fútbol y contar batallitas que bueno los que ya tenemos una edad es para los que hemos quedado muchas veces así que bueno yo mientras estoy componiendo un poco el once se me está volcando efectivamente a la izquierda no por ningún signo político sino porque los zurdos están mandando hoy aquí en el Padre SM y nos toca la delantera que entonces nos regalas tres cras es lo que tienes preparado a ver el primero Poli Rincón que ha entrado también de última hora pero bueno que con mérito fue Pichichi con el Betis yo creo que es un delantero muy de su época en la que yo muchas veces lo hablo con mis amigos cuando me dicen que grandísimo delantero era bueno no voy a decir nombres y le digo oye ¿tú sabes el delantero cuántos años se quedó en tres o cuatro goles? ah pues no sé mira pues tuvo siete años en los que no llegó ni siquiera a los cinco goles y yo creo que era un fútbol en la que incluso un delantero no firmando unos números excesivos pues era una referencia en su equipo porque era un fútbol muy físico en el que el gol estaba muy reñido en el que la diferencia lo marcaban muchas veces en jugadores extranjeros entonces pues bueno muchas veces acaparaban los goles y pienso que Rincón es un jugador en ese sentido o sea tiene una temporada de 21 goles pero luego muchas temporadas con cifras más bajas todavía en los 86 87 pues marca bastantes goles y es un jugador que con 31 o 31 años ya se retiró también un jugador que no que no alargó su carrera también yo creo que el Poli Rincón de 25 26 años parecía más veterano como hablábamos hace unas semanas de Francisco los 26 27 años de hace años no son ahora nuestros 40 ¿no? es que creo que nos conservamos muy bien también sí, sí pero era un atacante que bueno hizo carrera en la selección fue al Mundial de México fue clave en el en el gran triunfo a Malta ¿no? un partido en el que en el que fue uno de los de los artífices y y bueno un un delantero que bueno estuvo batallando hasta su último hasta su última temporada sí un jugador yo creo totalmente de acuerdo que no era muy estético es decir no es del que te entra por el ojo por su técnica o por su destreza pero también es otro que te puede entrar por el ojo por su por su carisma por su entrega por el pressing por las ganas que le ponía en el campo ¿no? y esa esa pasión ¿no? y como tú bien dices clave con sus cuatro goles el día de Malta y yo siempre que veo partido la época me quedo con las ganas de ver que hubieran coincidido en su mejor esplendor él con Butragueño en la selección me parecía una combinación espectacular y la mala suerte de la lesión de Rincón primero Butragueño es un poquito más joven y luego el Mundial 86 que no se da en las circunstancias porque se pelea con Miguel Muñoz y no lo pone titular pues nos privó de una pareja sensacional así que apoyo totalmente tu emoción muy bien vamos a hablar también de la delantera de Ángel Cuellar yo creo que una carrera que se truncó en cierto sentido pienso que un delantero con muchísima calidad con muchísimo talento con mucho gol Ángel Cuellar pues en forma pues era un auténtico goleador llega a la selección pues bueno como a quien se lo voy a decir en un momento que era imposible entrar en la selección o sea yo creo que Ángel Cuellar encuentra el hueco en un momento en el que Clemente tenía clarísima cuál era su opción yo creo que Cuellar es un poco bueno el detonante del divorcio total de Clemente con la selección sevillana voluntariamente hay que explicar que fue involuntario que él no quería pero sí yo estuve en ese partido y fui a casa muy mosqueado porque no me gustó nada la historia y bueno es uno de los primeros partidos que se cuenta tantas veces a Sevilla si te había ido un poco en la imagen ahí se te había cortado un poco no que decía eso que es uno de los primeros partidos que se relatan aquí en el libro que hacemos un poco de recorrido desde finales del 95 hasta 2002 y curiosamente es el causante involuntario de ese divorcio de Clemente con Sevilla en la crónica que tú haces del partido me sentí totalmente identificado con lo que viví ese día y bueno la verdad que no me gustó nada pero bueno Ángel Cuellar pues bueno un delantero que lo hace también en el Betis que va al Barcelona de Cruyff y empieza la temporada como titular con Cruyff y se rompe en ese partido y bueno yo creo que ya no lo vimos a ese nivel tan alto pero bueno luego la verdad que jugó unas cuantas temporadas más en el Betis jugó también en el Levante muy bien en el Nasti y yo creo que también su vuelta al Betis nos mostraba yo creo que podemos buscar las imágenes de cómo lo operan negoció con Núñez en el palco de un partido y como se veía al despedirse como le decía oye que hemos quedado que se hace lo de Cuellar o sea para volver Cuellar al Betis y lo cogía en las cámaras como le decía que hemos dicho tanto dinero que hemos dicho que vuelve que mañana te va a llamar que no sé cuánto y Núñez ahí con la cara como diciendo que yo no trato de estas cosas y lo opera como diciendo tío que no me engañes que ya hemos cerrado el tema y nada la verdad que que un futbolista fantástico hubiera hubiera marcado una época claramente como el último jugador del que vamos a hablar la marca Alfonso hombre que que yo la verdad que que también tiene tiene mala suerte en el sentido de que bueno estamos hablando de Alfonso como un delantero mítico en el Betis y en este 11 ideal quizás lo hubiera podido ser del Real Madrid yo creo que Alfonso tiene la mala suerte de lesionarse creo que en un partido contra el Sevilla y eso trunca un poco lo que era lo que fue su carrera en el Real Madrid yo creo que esto propicia que Raúl se termine asentando en el equipo y bueno y su llegada al Real Betis creo que que ahí también se ve tan bueno lo duro que era Lopera lo claro que tenía cuando tenía una presa como no la soltaba yo creo que aquí le gana Lopera la partida al Real Madrid porque al principio Alfonso venía cedido pero bueno luego el Betis termina comprándolo a él y a su hermano Iván y creo que algún jugador más en lo que era un negocio para entonces fantástico y creo que Alfonso pues bueno yo creo que que maravilloso lo que hace lo que hace en el Betis Alfonso se asienta en la selección española como jugador del Betis también una cosa muy muy complicada disputa y es héroe en la en la Eurocopa del 2000 también juega el Mundial de Francia la Eurocopa del 96 están los Juegos Olímpicos que la que España consigue el oro la verdad que un jugador que por mérito pues merece merece estar aquí jugó también en el en el Barcelona y bueno está en el Betis que gana la la Copa del Rey también en la que fue su última temporada ya ya jugando pues pues mucho menos y también una una carrera que que no se estira que que termina que termina pronto y creo que su último partido oficial fue el de la Copa del Rey y también está en la final que no hemos hablado mucho de ella que es la final con el con el Barça la del 97 creo que sí sí también está por ahí ya con un eso con un Betis en su apogeo con Finili con Janney con Alfonso y bueno desde el final la delantera que no ha quedado tan tan variada tan llena de de todo porque ese ese tridente puede rincón Angelito Cuellas y Alfoncito bueno es que tiene lo tiene todo el escao que tú quisieras hacer para una tripleta ofensiva tiene de todo tiene calidad tiene talento tiene experiencia tiene carácter ha quedado una delantera muy chula sí no fue fácil bueno fue fácil y difícil a la vez porque yo creo que que ahí Alfonso tenía que estar sí o sí y bueno y había nombres nombres complicados jugadores que podían haber estado como como Dalien Aquino por ejemplo que un delantero en esta época pues bueno también muy muy importante Pepe Mel también sí sí yo tenía por aquí alguno preparado no sabiendo digo a ver según por donde él salga yo voy a decir el contrario también tengo que decir que si no llega a poner Alfonso igual nuestro amigo Rubén igual no hubiera pegado se hubiera metido en el vídeo a pegar pero hemos pasado la prueba y luego como tú bien dices bueno Mel sin duda yo creo que por también en la época esa carestía de goleadores que había en España y era un a mí era un delantero de los que más me gustaba y siempre consideré injusto que no estuviera de la selección ¿sabes? de estos casos que te dice pero bueno pero por qué no lleva a Mel si no tenemos un 9 que meta los goles y siempre como decíamos bueno si siempre iba Julio Salinas ¿no? ¿cómo es posible que Mel que firmó lo tengo por aquí 50 goles en 4 temporadas 112 partidos un número bastante respetable y bueno por mencionar otros jugadores bueno de diferentes épocas como hemos dicho ¿no? yo siempre recuerdo como a Rodríguez siempre me hizo muchas gracias ese nombre bueno otros jugadores como Cucleta que también pasó por el Betis Zafra Casumo que hablábamos el otro día de él ¿no? la pareja esta de Casumo y Kobeles Kobalsic que venía con un nombre espectacular de ganar la plata olímpica en Barcelona esa generación dorada de polacos ¿no? y luego tenemos por aquí también a uno que también tenemos la suerte de conocer que es Pierre ¿no? Pierre Luis Grubino que también ha hecho una buena temporada Pierre hacía pareja con Alfonso una pareja temible la verdad que Pierre vamos el remate de cabeza los dos Alfonso también tenía muy buen remate de cabeza pero el de Pierre era increíble bueno otros jugadores como Sabas también que hizo buenas buenas temporadas Oli que también jugó y fue internacional con España es decir que han pasado muy buenos delanteros y bueno como tú bien dices no era nada fácil armar el once y bueno yo creo que nos ha quedado un equipo bueno coqueto ¿no? yo mira al final como ves ahí en la imagen se me ha ido todo un poco hacia la izquierda entonces más o menos más o menos lo que ha sido bueno una defensa por decir algo por ubicarla más o menos en el terreno de juego con Biosca con Juanito atrás y Gordillo un poco como lateral izquierdo y a Yarni lo que he hecho ha sido lo he adelantado un poco lo he metido en la misma banda izquierda pero un poquito más por delante como si fuera un carrilero en el centro del campo evidentemente con cañas como único jugador vamos a decir destructivo entre comillas o menos creativo porque claro es que al lado iban a estar Cade de Ñosa y de Nilsson en el medio campo y luego arriba por lo que hemos dicho el tridente puede rincón cuellar Alfonso y eso bueno eso te lo te lo mejora muy poca gente la verdad así que bueno yo creo que no nos ha quedado bueno por supuesto me he dejado atrás el portero evidentemente que era José Ramón en Nahola así que bueno no nos ha quedado creo que no nos ha quedado un once del todo malo no no está bien y yo creo que no yo creo que es representativo de lo que fueron los diferentes momentos del Betis que incluso en temporadas complicadas tenía muchísimo talento en la en el equipo y luego pues bueno las grandes estrellas y yo creo que también da valor el pensar que no hemos metido ahí a Finidi por ejemplo que los que se han quedado fuera también es indicativo hombre claro sí claro también vivimos en una época claro porque analizando o intentando resumir 20 años de betisismo o 20 temporadas en las que vamos a ver al equipo jugando en Europa pero es que también lo vamos a ver en segunda o sea que contraste bastante fuerte en no tanto no tanto lazo de tiempo le vamos a ver jugando con con uno de tus equipos favoritos el delfica con aquella eliminatoria con el Crayova en Copa de la UEFA y incluso también recordado la la Copa 97-98 que juega llegan hasta cuartos con el Chelsea Chelsea que luego sería campeón sí y realmente bueno el equipo que baja segunda es un equipazo o sea un equipo un equipo lleno lleno de estrellas ¿no? y bueno el Betis pues vuelve a a Europa yo creo que recién ascendido hace una temporada casi perfecta llega a Europa y bueno llega a una final de la Copa del Rey en una época también en la que era carísimo llegar a las finales gana la Copa del Rey pues años más tarde no es un título pero bueno le gana al Chelsea cuando el Chelsea llevaba no sé cuánto tiempo sin perder yo creo que que le quita un récord y yo creo que el Chelsea daño sin perder una barbaridad no sé hablo de hablo de memoria y ahí estaban pues en un partido en el que marca marca Dani le marca al Chelsea le venía también el Betis de ganar la Copa con un gol de Dani también un jugador que se ha quedado que se ha quedado fuera y que no jugó mucho pero yo creo que que bueno está en momentos claves también marca en la Supercopa que el Betis tiene con el Barcelona pero está en terminantes y era un jugador que siempre estaba siempre estaba ahí a la que saltaba ¿no? podemos decir ahí a la expectativa tipo no sé Pipo Izagi gente así delanteros de área de ratones podemos decir y bueno evidentemente se queda detrás de tanto talento pero el jugador también ha nombrado por supuesto nos quedaría por tanto el entrenador bueno yo creo que para el entrenador yo creo que debe ser Serra Ferrer que llega de Galbetis en el 93-94 lleva lleva el Betis al ascenso y yo creo que firma alguna de las temporadas de las mejores temporadas de la historia del Betis después de jugar la final que pierde contra el Barcelona precisamente se fue al Barça en principio para trabajar en los despachos pero luego siendo técnico del Barcelona en una de las temporadas más difíciles del Barcelona aunque no tanto como ahora como la actualidad y volvió al Betis en 2003-2004 y bueno termina ganando la Copa del Rey yo creo que y jugando en la Liga de Campeones nosotros estamos muy centrados en lo que eran los 80 y los 90 y yo creo que el gran zenith de aquella época fue la final de Copa que el Betis pierde quizás injustamente contra el Barça y ya con esto yo creo que sería suficiente pero bueno tenemos también la perspectiva de lo que hizo en el futuro yo creo que es el técnico de esta época Sí, porque además en los 80 en esas temporadas que hemos visto exitosas en cuanto a clasificación para la UEFA y quinto y sexto en Liga pues son diferentes entrenadores con lo cual no hay un entrenador estándar de los 80 que diríamos claro es que estaba este en los 80 y este en los 90 hubo muchas alternancias fue el Sol estaba Carriega Pedro Buenaventura que hemos hablado de él algunas veces entonces no era en este caso yo creo que la elección ha sido bastante mucho más fácil por ejemplo que el día de Sevilla que tuvimos más discusión entre comillas sobre este asunto así que nombramos a Dorento Serral Ferrer como entrenador de estas dos décadas y bueno yo creo que nos ha quedado un programita simpático y bueno vamos a ver que podemos preparar para la próxima vez podemos hacer algunos no sé tú lanzas los temas porque al fin y al cabo hay esta propuesta tuya del Betis y la del Sevilla son propuestas tuyas y bueno pues tenemos que ya pensar en la siguiente esto es como cuando gana la Champions tienes que pensar en la siguiente edición a ver parece que hemos perdido a José María sí vamos a intentar recuperarlo se nos ha quedado aquí congelado bueno si lo podemos recuperar bien y si no pues yo lo que voy a hacer voy a contaros la programación la semana que viene porque hoy es nuestro último programa de esta semana aquí en el Pago de Resemly que ya sabéis que seguir el canal es gratuito voy a poner aquí a ver si soy capaz de arreglarlo mientras aquí lo hacemos un poquito todo si tengo uno conectado venga a ver yo creo que ahora ahora sí bueno mientras voy contando que con este programa terminamos lo que ha sido el Pago de Resemly esta semana ya hemos visto que el domingo estuvimos haciendo las previas del Madrid el lunes estuvimos hablando del sorteo de las Champions polémico sorteo de las Champions en la que se tuvo que repetir ese sorteo y ayer pues ya tenéis por ahí el vídeo estuvo nuestra queridísima Viduque el rincón de Viduque se pasó por aquí por los estudios centrales para charlar un poquito de libros de manualidades y lanzar esa propuesta de ese sorteo de sus manualidades con la compra de algunos de mis libros como estén tenemos aquí el atraco en Corea estoy intentando a ver si consigo meter a José María pero a ver si tenemos suerte como digo ya anunciamos la programación de Navidad pero lo voy a repetir la semana que viene no estar muy atentos porque tenemos tres programones tres programones y ahora ya si puedo anunciar pues a los invitados o el día y hora porque allí estaba pendiente alguna cosilla y así lo vamos a confirmar el martes muy atentos porque el martes que va a ser día 21 vamos a tener no uno sino dos 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 programas aquí en el Pago de Resembring porque a las cuatro y media de la tarde va a venir el periodista de Onda Cero Alberto López Fraud escritor periodista y sobre todo buena gente que eso es lo que eso es lo que vale a ver si soy capaz de recuperar José María que está por aquí entra entra y a ver si podemos meterlo y si no pues lo despido yo y le agradezco por supuesto el ratito este que ha pasado aquí con nosotros como digo el martes a las cuatro y media va a estar Alberto López Fraud el periodista de Onda Cero y el propio viernes un poquito más tarde vamos a descansar un ratito y a las siete va a estar con nosotros otro periodista de mucha calidad que se llama Amayor Elizari os lo quiero presentar porque él también tiene su propio su propio canal hablar por no callar también es escritor como yo él tiene su libro que se llama sangre azul Alberto también es escritor así que va a ser una semana intensa de fútbol de literatura eso va a ser el martes como digo a las cuatro y media y a las siete va a ser prácticamente casi casi seguido pero ha coincidido que los dos solo podían ese día y van a estar aquí conmigo y con todos vosotros y el miércoles que es 22 es el programa que os anuncié el otro día a ver a ver si obramos el milagro y tenemos por aquí al amigo José María José María ¿qué tal? No sé qué es lo que ha pasado pero bueno está claro que no me gustan las despedidas ¿verdad? Son despedidas como se dice a la francesa que me voy No sé no sé qué ha pasado así que nada lo siento y nada muchísimas gracias por la invitación una vez más y estábamos hablando de eso de a ver qué es lo próximo que se nos ocurre que seguro que algo se ocurrirá Sí los que nos gusta mucho el fútbol siempre tenemos batallitas y bueno como siempre también además como tú aparte de sabedor del fútbol en Sevilla de toda una eminencia en el fútbol portugués pero también se acerca se acercará la repesca se acercará el mundial ojalá que sí para Portugal y si no bueno siempre nos quedará hablar de Belaguma ¿no? que siempre hasta que no se cumpla se rompa la maldición podemos hacer un programa cada año hasta que se cumplan 100 años de aquello Pues sí sí la verdad que sería interesante un triste recorrido ¿no? por todas las finales que ha ido perdiendo Benfica y cómo en cada una de ellas hay algo que comentar ¿no? yo creo que incluso la que pierde contra el Sevilla yo no sé cuántas bajas tuvo Benfica en ese partido en la final que al final pierden los penaltis pero bueno yo creo que estaba lesionado hasta bueno no sé yo creo que 7-8 titulares lesionados para para ese partido bueno lesionados o sancionados ¿no? porque los los portugueses siempre dicen que es una final que se pierde en Turín o sea en Turín pero la semifinal contra la Juventus Sí y además con Beto ¿no? con un portugués como como verdugo del Benfica ¿no? y sí la verdad es que tiene una historia muchísima porque todos son desgracia tras desgracia y al final yo creo que todos nos vamos a acabar nos vamos a acabar creyendo la maldición o sea que tenemos que hacer el programa antes de que el Benfica gane algo Sí, sí yo creo que tenemos tiempo pero pero si es cierto a ver porque yo creo que que muchas de las finales que logra Benfica son totalmente sorpresivas yo creo que no va como favorito a ninguna final y pero bueno al final se termina se termina cumpliendo ya en los en los años 60 donde Benfica era una auténtica potencia pues pierde todo lo que juega al final de los 80 también y bueno y hasta hace bien poquito y hasta incluso metían en la maldición las tres veces que ha sido finalista de la Youth League de la Liga de Juveniles también ha sido tres veces finalista y las tres veces ha perdido y también ya englobaban también a los pobrecillos juveniles también en esta en esta maldición así que no vean y luego otro día pues también hablamos de ya que hablamos del Benfica también podíamos hablar del Porto porque también tiene mucho que hablar evidentemente de ese Porto del 87 y a ver si podemos robarle un ratito a nuestro amigo Miguel Pereira a ver que que se venga por aquí y hacemos aquí un tridente ofensivo hablando de Chalana yo creo que yo mi favorito es Chalana o sea que yo hoy lo he puesto en Twitter también que todo lo que se habla de Chalana en esta cuenta lo apoyamos de Chalana y del 87 de Futre tu amigo Futre porque al final tú lo has entrevistado también a Futre que te pones ahí a darnos envidia de que has tenido la suerte de entrevistarlo así que bueno me quito el sombrero no te puedo decir otra cosa bueno lo que es tener porque la verdad que Futre es un tío que está muy dispuesto y la verdad que es muy abierto a todo si tienes tiempo para poder organizarlo porque y paciencia porque una persona muy muy ocupada la verdad que lo hablamos el otro día yo creo que ser Futre también es muy muy difícil o sea una persona que no puede ir por la calle es difícil y yo creo que también un tío tan carismático que que bueno que también cuando lo entrevisté estaba él trabajando en el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid y es que no había manera de tener un un momento libre también hablamos por ejemplo de su participación en el fichaje de Figo por el Real Madrid por ejemplo un jugador que que se retira y es que está todavía más ocupado y una persona que continuamente está en los medios en récord tiene unos artículos que son son fantásticos y la verdad que que es difícil y bueno tuve tuve la suerte de poder engancharlo un día y nada genial la verdad que muy contento y muy orgulloso de que forme parte de la obra sí yo como también conté ayer un poco mi proyecto para 2022 es hacer alguna cosita o sea intentar intentar que sabes que es muy difícil traer algún exjugador cada semana es un reto que me he puesto personalmente no no solo por audiencia sino más bien como satisfacción personal porque tú igual que yo sabemos que poder pasar un rato charlar o vía zoom o vía aquí stringar con algunos de los que son nuestros ídolos yo creo que ya no nos satisface el trabajo que tampoco nos pagamos por ello visto y que estabas interactuando con Jorge Otero que bueno nos lo hemos saltado pero también es un ejemplo de los fichajes que hacía el Betis en la época porque yo creo que era de los mejores defensas que había en España de sobra y ahí en el Betis también tuvo años buenos Sí, sí, sí además que siempre se ha prestado y siempre va está apoyando mis publicaciones o sea que le tengo muy alta estima el otro día lo traemos pasa que es muy vergonzoso no sé si va si va a hablar pero nada muy buena gente y nos rellamó el otro día por eso porque la la famosa foto de Ronaldo el famoso ya hat-trick contra el Valencia y saltó en un comentario que dijo no, es que estuvo muy blando y digo joder pero ¿quién paraba ese búfalo? que era imposible y él como siempre se lo toma todo así muy a la broma no es que ni amarrando al poste podías parar a Ronaldo Nazario o sea ¿qué vas a hacer? A mí nosotros un día con Alberto Cosín también amigo en común nuestro un día comentábamos una jugada que era un contraolpe que hacía el Real Madrid con Beckham y luego al remate al pase de Beckham van Ronaldo y Raúl y entonces la jugada estaba Juarito precisamente muy frustrado por la jugada y entonces él nos respondió al tuit diciendo es que la jugada estaba clara donde había que ir a cubrir el hueco y digo vamos si vas a cubrir tu hueco de Raúl de Ronaldo y de Beckham centrando ¿no? siempre decimos desde el sofá se ve muy bien nada bueno yo creo que al final ellos como quien dice está por encima del bien y del mal y bueno yo siempre siempre que tú te dirijas a ellos con cariño y con respeto muchos te abren las puertas evidentemente cada uno tiene su vida ligada o no al profesionalismo y mucho es muy difícil cogerlo ¿qué más me gustaría? pues nada conocemos a muchos de ellos pero es súper difícil llegar a ellos que la gente también y el otro ya lo comentaba yo a nivel de los libros que la gente siempre piensa ay pero ¿por qué no entrevista a fulano? ay pues para el libro seguro que ha hablado con no sé con Clemente con no sé con cualquiera ex internacional y parece como que estás en el listado telefónico y tú solo tienes que abrir una página y llamarle y él te va a atender evidentemente es muy difícil llegar a ellos pero eso lo que tú haces es de verdad que tiene mucho mérito bueno yo creo que también constancia y tiempo yo creo que hay muchas no sé muchos proyectos que surgen y es cosa de de un mes de dos meses yo creo que también la gente se cansa rápido si no llegas a tener cifras grandes pues mucha gente que tal como aparece desaparece y yo creo que al final si te ven que eres una persona seria que van pasando los años y sigues ahí pues yo creo que eso es un poco lo que nos puede diferenciar ¿no? de gente más joven con más conocimiento y con más no sé y con más chispa ¿no? quizás y más constante y al fin y al cabo esto es una como una carrera de fondo yo hombre siempre te agradezco que estés por aquí y te agradezco este ratito que te has podido pasar y nada cuídate mejorate estás ahí malucho y nada oye nos emplazamos para ya 2022 pues les cogemos energía ahora en navidad y y eso vamos a seguir planteando temas y sacando temitas si nos da para actualidad de cosas que pasan ahora y si no pues el vintage que nos encanta muy bien pues venga pues un abrazo y seguimos en contacto gracias José gracias hoy si hemos podido despedir a José en condiciones que no se que no se nos escape bueno pues lo dicho familia os he contado que el martes vamos a tener programa doble cuatro y media de la tarde con Alberto López Trau a las siete vamos a estar con Amayud Elizari ambos periodistas ambos escritores con Alberto vamos a hablar un poco de de sus libros de una pasión que tiene con el coleccionismo de camisetas y también vamos a hablar un poquito de la quinta del buitre yo creo que va a ser una charla muy amena muy divertida y os recomiendo que estéis porque estamos en una época de navidad donde la gente está más en casa y ese ratito yo creo que os va a divertir y a las siete como digo vamos a estar con Amayud Elizari Amayud le hemos pedido el favor de que nos resuma el año 2021 en cuanto al fútbol vamos a revisar evidentemente las competiciones nacionales la Champions la Europa League y también hablaremos un poquito de lo que ha sido la Eurocopa la UEFA National League va a estar un programa muy interesante le vais a conocer y vais a ver un tipo que sabe hablar que tiene mucho conocimiento y sin duda os va a divertir y como digo el colofón de la semana que viene lo vamos a poner el miércoles que va a ser día 22 el día de la lotería por la mañana ojalá que a todos toquen la lotería bueno a todos evidentemente nos puede tocar pero o algunos de vosotros a ver si os toca la lotería y luego por la tarde bien para celebrarlo bien para ahogar las penas pues vamos a tener una entrevista de lujo a las siete de la tarde de ese miércoles del próximo miércoles día 22 va a estar con nosotros Javier Lozano él es el presidente de la liga de fútbol sala él fue seleccionador español durante muchísimos años campeón del mundo campeón de Europa y sobre todo una persona maravillosa una persona ya le vais a escuchar a que transmite una calma una tranquilidad y un reconforta maravillosamente y como digo lo vamos a tener aquí en exclusiva lo vamos a tener aquí charlando con nosotros el rato que él quiera estar por una hora hora y media intentaremos robarle entre comillas todo el tiempo posible como digo no lo perdáis porque va a merecer sin duda muchísimo la pena y yo estoy deseando también ya que llegue el día de la entrevista ya por anticipado le damos las gracias porque ha sacado tiempo de su agenda para atendernos durante un ratito aquí en este modesto canal que es el palo de Reseming pues nada una vez conocida la programación solo quiero deciros que recordaros que le deis a seguir al canal el botón de seguir que está por aquí el corazoncito por aquí abajo en el otro lado tenéis la estrella de suscribirse esa suscripción si eres de Amazon Prime es totalmente gratuita si no eres de Amazon Prime y quieres apoyar económicamente el proyecto lo puedes hacer suscribiéndote a alguno de los tres niveles de suscripción y con alguno de los tres niveles yo te voy a hacer llegar un regalo mío que bueno que ya lo veis aquí que se llama Atraco en Corea es uno de mis libros el otro que se llama Jugamos como Nunca pedimos como siempre los suscriptores tenéis o un Atraco en Corea o un Jugamos como Nunca podéis elegir alguno de los libros y por supuesto tanto este como el anterior estos dos libros están a la venta vía Amazon o directamente por los susurros de Twitch o me podéis seguir en Twitter aquí en JASV 1980 os mando los libros por un médico módico precio firmado dedicado para vosotros e incluye los marca páginas y también los gastos de envío así que ponte en contacto conmigo por privado como digo a través de Twitch o a través de Twitter y disfruta de estos libros para Navidades vais a quedar muy bien después le voy a recalar uno por ejemplo como yo a mi suegro que es del Betis como este programa que hemos hecho hoy y vais a quedar divinamente pues nada os agradezco un montón este ratito que habéis querido pasar aquí en el palo de Resenbein nos citamos como digo martes cuatro y media de la tarde con Alberto López Fraud martes también a las siete con Amadio Elisari y el miércoles a las siete de la tarde entrevista en exclusiva con el presidente de la Liga Fútbol Salah Javier Lozano venga os mando un fuerte abrazo a todos crack cuidaros adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.